Bienvenidos a este instructivo para aprender ejercicios de vocalización muy importantes a la hora de salir al aire en radio. Para esto necesitamos una boca, unos dientes y una lengua. Catalina Bernal les va a explicar cómo se hace. Es muy fácil para que usted relaje los músculos de su cara. Lo único que tiene que hacer es sacar la lengua y pegarla un poquitico a la boca. Y listo.